Este domingo es la gran noche de Hollywood. Los días soleados han permitido ya descubrir la alfombra roja al frente del Teatro Dolby en Los Ángeles. El camino que solo cruzará a los grandes de la cinematografía en la entrega 88 de los premios Oscar. La estatuilla los aguarda al final del recorrido. El Oscar tiene eso que es más o menos lo mismo. Es grande, es enorme, es glamour, por lo que se siente la misma sensación. Supongo que para la mejor película hay mucho, hay muchas películas, ocho. Por lo que no se sabe bien cuál debería ganar. Las amo a todas. A un costado de la mágica alfombra roja, los medios de comunicación han establecido su posición para hablar con los artistas y los cineastas. Numerosos turistas también visitan el sitio para tratar de observar las estatuas de los Oscar, gigantes custodios de las estrellas del firmamento. No deja de ser el mismo espectáculo, es divertido, se puede sentir la energía, la gente vive un gran momento. Tenemos la oportunidad de ver a todos los medios de comunicación que llegan cada año a la cita. Es como una reunión, es como el baile de graduación de las celebridades, llegan a vestirse y a tener un gran momento. Esta noche, la Academia de los Oscar nos revelará los tan ansiados premios de la farándula. Es cosa de minutos. Con información de la Oficina de Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.